Desde hace nueve años, el elevador del Palacio Municipal de Otompe Blanco no funciona. Desde entonces, es un riesgo para las personas con alguna discapacidad, que por necesidad tienen que subir las escaleras para llegar al tercer piso. Pues yo utilizo ahorita la escalera, es para hacer un poco más de ejercicio. Pues bastante, porque como está uno viciado de las rodillas, pues sí, sí, da trabajo. No cuentan con un buen estado de salud ni las condiciones físicas para poder subir las escaleras. Sin embargo, la necesidad los obliga. Incluso se recordará que en 2003, una mujer de 54 años de edad y con arritmia cardíaca, se desvaneció en las escaleras de este inmueble en su frustrado intento por llegar al tercer piso para realizar trámites. No ha habido interés de los presidentes municipales que han ocupado el cargo para reparar el ascensor, que es prioridad para las personas con algún tipo de discapacidad. Se debe que se reparen por lo más tanto posible para que, no solo yo, pues mucha gente, hombres, mujeres, niños, suben y bajan. La falta de funcionamiento del elevador ha impedido y limitado a este sector de la sociedad realizar trámites en las áreas del municipio que se encuentran en el segundo y tercer piso, áreas donde se ubican funcionarios y representantes populares. Para Notivisión Rosio Dorado.